Callaré ante tus mentiras Simularé escuchar con atención Al fin y al cabo, ¿qué más da si es cierto o no? Me verás como cada día Te haré ver que esto sigue tan normal Ya no me importas, hoy soy yo quien va a jugar ¿Con quién irás? ¿A quién le tocará esta vez? Si para ti el amor, el amor tan solo es un mal negocio ¿Con quién irás? ¿A quién destrozará su vida? Si para ti el amor, el amor tan solo es un capricho más Recordarás con quién has vivido Sentirás que no voy por donde vas Tú te has buscado que otro ocupe tu lugar ¿Con quién irás? ¿A quién le tocará esta vez? Si para ti el amor, el amor tan solo es un mal negocio ¿Con quién irás? ¿A quién destrozará su vida? Si para ti el amor, el amor tan solo es un capricho más ¿Un capricho más? ¿Un capricho más?